Música Si uno se sintiera tan bien recibido todos los días, la vida sería distinta, ¿no? Gracias, bienvenidos a su propia casa, a su hogar. Bienvenidos al lugar donde repiensan la familia, donde repiensan sus afectos. Y yo, cuando me dirigía aquí, intentaba recordar las veces que he tenido la posibilidad, el honor, de ser recibido en esta casa. Y resulta que yo he charlado con algunos de ustedes en el 2016, en el 2017, cuando la vida era otra. Cuando no nos había sacudido, algo que ha impactado y que nos ha hecho reformular absolutamente todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias a la generosidad de todos ustedes por escuchar a un pediatra. ¿Qué hace un pediatra acá? Realmente. Están todos sanos. ¿Están todos sanos? Sí. Casi. Pero en noviembre del 2017, yo hablaba de algunos problemas que nos preocupaban a los pediatras y que estábamos teniendo consultas diferentes. Por eso mi aporte para charlar con ustedes era repensar la familia, reformular los vínculos, a sentarnos en las estructuras que nos podían dar esa certeza de alguna salud más allá de los catarros, de las diarreas, de los piojos, de las cosas que tienen los chicos todos los días. Empezar a sentir que la salud es mucho más que no tener una enfermedad. Es tener esperanza, tener confianza, tener proyectos, transmitir pasiones. Y todo esto lo hacíamos en un contexto complejo. Porque la verdad es que en aquella época, 16, 17, nosotros vivíamos en lo que yo llamaba una sociedad atomizada. Y llena de familias que vivían en casas vacías. El síndrome de las casas vacías. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan ese síndrome. Es un síndrome que no existe. Yo le puse ese nombre porque nuestras casas, nuestros hogares, porque si hay un trabajo en los padres es transformar una casa en un hogar, significaba hacer un lugar amable, un lugar de reunión y un lugar de encuentro. Y resulta que en aquella época yo como pediatra era muy demandado por consultas que tenían que ver con deshabitar esa casa. ¿Cuánto nos había costado habitar la casa? ¿Cuánto nos había costado construir? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de otra cosa. Elegir dónde quiero vivir. ¿En el Chaco? ¿En Entre Ríos? ¿En Córdoba? ¿En qué barrio? ¿En qué cuadra? ¿En una casa? ¿En un departamento? ¿Con quién? ¿Quién es mi vecino? Les pregunto a ustedes, ¿cuánto les ha costado imaginar y construir su casa? Mucho, ¿no? Y resulta que en aquella época rápidamente y por el bien de todos, muy tempranito a la mañana salíamos disparados, todos corriendo, cada uno a su trabajo, cada uno a su colegio, cada uno a su actividad y deshabitábamos la casa por muchas horas. Al menos en la ciudad de Córdoba, que no es una ciudad tan poblada como Buenos Aires, pero mucho más poblada que Villa María, por ejemplo. Teníamos estas distancias y estas obligaciones que nos hacían salir disparados todos los días. Y qué decía yo como pediatra, veo chicos que no habitan su casa, veo chicos que no tienen hogar, que lo tienen, sin embargo no lo habitan. Veo chicos cansados, con jornadas escolares extendidas por mucho tiempo. Veo mucha necesidad de desarrollar muchas actividades extraescolares. Y resulta que al final del día, con suerte, cerca de las 8 o 9 de la noche, volvía la familia a reunirse, a habitar ese hogar y estaban todos cansados y todos preocupados y todos manifestando enfermedades que los pediatras no sabemos resolver. Porque esa es la verdad. Los pediatras hemos sido formados, yo he sido formado en los años 70, imagínense, hace 50 años atrás. En aquella época nos formaban para curar piojos, mocos, toses, refríos, catarros, gripe, pero no trastornos de ansiedad, no trastornos de concentración, no desinserción social, no deshidratación. ¿Alguno de ustedes se acuerdan cuando hablamos en el 17 del agua? Y decimos, vamos a aprovechar. La principal causa de mal humor y mal rendimiento en el colegio de chicos y adolescentes es la falta del consumo de agua. ¿Alguien quiere? Hay. La falta de consumo significa tener el cuerpo seco, tener el intestino seco, tener el cerebro y las neuronas poco hidratadas con mucho impacto sobre la salud infantil-juvenil. Y eso significaba en aquella época un gran problema. Los chicos empezaban a percibir la fugacidad de las cosas. Había pacientes, y yo se los comenté en aquella época, que decían, increíble, ya diciembre. Pero ese niño que había hecho ese comentario tenía siete años. ¿Cómo ya diciembre? Y sí, Doc, yo empecé primer grado, ya tengo siete años. Ya diciembre. Eso decían mi bisabuela, no decían los chicos. Pero esta sensación de la fugacidad y de la velocidad, de la aceleración del tiempo, nos enfermaba de una manera inédita. Y llegó COVID. Y llegó COVID. Y nos pescó con síndrome de casas vacías, el síndrome de los chicos angustiados, de los chicos cansados, de los chicos deshidratados, y de los chicos que no entendían el proyecto escolar porque no estaban involucrados en ellos. Y llegó COVID. Y llegó a una velocidad, y con un impacto mundial que todavía nos asombra, a la velocidad que está transcurriendo esto. Hagamos memoria. Noviembre del 2019, primeros casos en China. Ese era un problema chino. Había una neumonía rara que nadie sabía por qué se producía, y que no sabían cómo curarla. En 15 días nos enteramos de que se producía por un virus, que los pediatras conocemos muy bien, coronavirus. Coronavirus tiene 37 integrantes conocidos. 37 cepas distintas. Siete enferman al humano. Seis enferman normalmente a los chicos y les causan refríos comunes. Ese era el coronavirus para nosotros. Y resulta que este coronavirus venía distinto. Había cambiado. Aparentemente había transmutado, había pasado de una especie animal a otra, y había llegado al humano a una velocidad, a través de la vía respiratoria, que dijo, a fin de mes, a fin de noviembre, apenas 20 días después de los primeros casos, había 100.000 casos en China. Pasó solo un mes más, y el 31 de diciembre del 2019 se instaló pandemia. Porque además el virus viaja en avión, no viaja en barco, no viaja a mula, no viaja caminando, como hubo otras pandemias en otros tiempos. La pandemia actual viaja en avión. Por lo tanto, a esa velocidad llegó a todo el mundo. Y nos llegó a la Argentina el 6 de marzo del 2020. Esa vez llegó una persona a la Argentina y fue el primer caso reconocido. Dos semanas después, las autoridades nacionales decidieron que todos nos quedáramos en casa. ¿Recuerdan ese 19 de marzo? ¿Quién lo olvida? El 20 de marzo estábamos todos escondidos, cerradas las puertas, algunos con barbijo incluso dentro de la casa, todos comprando mucho alcohol, mucha lavandina, muchos guantes, muchos barbijos y mucho papel higiénico. Todavía no sabemos por qué la gente compraba papel higiénico, pero compraba mucho papel higiénico. Siempre que hubo crisis, la gente compró papel higiénico. No me pregunten por qué, yo no tengo la respuesta. Y esto sacudió los cimientos de todos. Las casas vacías volvían a estar pobladas forzosamente. Y de pronto nos encontramos todos frente a frente, 24 horas a compartir. ¿Qué pasó con los chicos? Muchos de ustedes saben qué pasó con los chicos. Esos primeros días los chicos estaban contentísimos. Saltaban. Los más chiquititos nunca estuvieron tan contentos. Habían empezado hacía tres semanas la escolaridad y tenían vacaciones. Era maravilloso. Los chicos que habían hecho adaptación, no había más adaptación. Del jardín, de nuevo a la cama de los padres, de nuevo al chupete, a la mamadera, todo lo anterior. Basta de madurar, basta, 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 basta. De nuevo a ser hijo malcriado. Y empezó una convivencia preciosa en la mayoría de las familias, al menos de lo que yo conozco en la provincia de Córdoba. Digo porque cuando uno habla de la provincia de Córdoba, de una sociedad, tiene que entender que la sociedad está muy fragmentada. Hay un grupo enorme que no tiene nada y sigue sin nada. Hay un grupo que tiene algo y lo tienen que conservar. Hay otro grupo que tiene mucho y no lo valora. No es una sociedad homogénea. Está muy fragmentada. A esa alegría inicial, ni les cuento cómo estaban los adolescentes. Los adolescentes tenían libertad tecnológica. Porque tenían que estar conectados con el cole. Y un poco con el cole y un poco con el chat, un poco con Fortnite, un poco con... Y así pasaban sus días conectados. Fueron dos semanas, porque ese fue el primer anuncio. Ustedes recuerdan también, 15 días iba a durar el confinamiento. 15 días. Y no duró 15 días. Dijeron 15 días más. ¿Alguien recuerda cuántos casos hubo cuando nos confinamos originalmente? 28 casos por día. O sea que nos confinamos con una obediencia absoluta por miedo. No tanto por el conocimiento. No había muertos todavía. Quiero, ya que nombro esta palabra, honrar a todos los que se nos han ido a causa de esta virosis. Y a todos los deudos y a todas las personas que hayan perdido algún ser querido. Mi absoluto cariño y mi acompañamiento, aunque no los conozca directamente. A la alegría inicial, los chicos empezaron a desconcertarse. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ordena el día sin colegio? ¿A qué hora me tengo que levantar? A la hora que pueda. ¿A qué hora tengo que desayunar, salir del ayuno de la noche? Nadie tenía muchas respuestas. Ahí hay muchas familias que se dieron cuenta de lo importancia que tiene la institución escuela, como ordenador social, en la vida de muchas familias. Porque muchas familias, súper bien intencionadas, delegan en el colegio un montón de elementos. Sin darse cuenta que la escuela es la que dice a qué hora hay que levantarse, a qué hora hay que desayunar, a qué hora hay que salir corriendo con la mochila más o menos hecha, con la vianda más o menos preparada. ¿A qué hora hay que entrar? El colegio tiene cosas maravillosas como, por ejemplo, instalar actividad e instalar recreos. Los recreos son un gran invento del sistema educativo que en las familias, que en la casa, en el hogar no se pueden instalar. ¿Quién durante la educación virtual instaló recreos en las actividades? Es muy difícil. Y yo les recuerdo que la ley original de la educación argentina, que fue dictada en 1884, hace mucho tiempo, dijo tres cosas fundamentales, geniales. Primero, que se tenía que empezar a los seis años la educación. ¿Cómo sabían en esa época que esa era la edad? Fueron geniales. Segundo, chicos y chicas. Ambos, las chicas postergadas hasta ese momento, iban a integrar la formación educativa. Iban a dejar de trabajar para ser personas de educación. Y tercero, inventaron los recreos. Una cosa genial. ¿Qué quiere decir un recreo? Recrearse. Recrearse. Cada tanta actividad, 40 minutos, 50 minutos, una pausa. Y en esa pausa, estirar las piernas, correr, gritar, hacer todo lo que hacen los chicos en los recreos. Empujarse, saltar, portarse mal, portarse bien, vaya a saber. Pero se recrean. Y entran a una actividad recreados. En la virtualidad eso fue imposible. Imposible porque la virtualidad pasaba de un Zoom a otro, de un Zoom a otro, de un Meet a otro, sin recreos. Y los chicos empezaron a desorganizarse. Y ahí hubo una avalancha de síntomas. Por eso los pediatras hablamos de esto. Porque los chicos empezaron a manifestar lo que sentían. Muchos tuvieron tics. ¿Alguno de ustedes se identifica con esto? ¿Lo vieron parpadear raro a su hijo, a su hija? ¿Lo vieron moverse extraño con movimientos en los brazos, en las piernas o sacudidas? Pero cuando uno le decía, hey, ¿qué pasa? Nada. Nada. Esos son tics. ¿Les pasó? No, a ustedes no. Otros tenían muchos trastornos de sueño. Mucho sueño intenso. Tal vez a ustedes les ha pasado. A los adultos. A ustedes les pasó. Sentían que se despertaron en la mañana y habían soñado tanto toda la noche. Hay muchas cabezas que se están moviendo. Quiere decir que esto pasó muy frecuente. Sueños muy vívidos. Esto ocurre cuando uno entra en tensión y está en incertidumbre. Esto ocurre cuando no tiene explicación para el día siguiente y está esperando que alguien le dé alguna certidumbre. Y había mucha incertidumbre. Y había mucha información. Y ahí empezamos a ser objeto de algo muy complejo que nos dio una primera enseñanza. Primero, que los chicos no estaban enfermándose. Que los chicos no estaban enfermos. Estaban sanos. Por eso reaccionaban de esa manera. Por eso tenían tics. Por eso soñaban raro. Por eso tenían pesadillas. Por eso estaban desatentos. Por eso lloraban tanto. Porque llegó también el periodo de angustia y desesperación. Porque no nos dábamos cuenta que a partir de marzo del 2020, nosotros empezamos a dormir cada noche después de ver el número de infectados y muertos cada día de nuestra vida. Nunca en la historia de la humanidad tanta gente terminaba su día contando muertos. La palabra muerte se hizo demasiado frecuente entre nosotros. Y sinceramente, a un año y nueve meses de todo este proceso, es hora de empezar a hablar de vida y no de muerte. Curiosamente, algunos noticieros se han enterado de esto y han dejado de dar esa información. ¿Se dieron cuenta? Ya no está ese número. Yo, personalmente, gestioné frente a las autoridades de muchos medios para que dejaran de informar esto porque estaban enfermando más allá de lo que el virus iba a causar. Porque estaban mortificando la vida de la gente que estaba viva. Y creo, como pediatra, defender la vida en todos los aspectos. Desde todos los puntos. Desde la información. Y desde reconocer que los chicos eran primera línea frente al televisor viendo la información. ¿Por qué los chicos tan chiquitos tienen que estar frente al televisor escuchando la info o desinformación que todos los días nos aportan los medios? ¿Qué hacen los chicos tan cerca de las incertezas? Eso fue un descubrimiento. Y algo que sugiero fuertemente cada vez que puedo hablar y cada vez que tengo esta oportunidad maravillosa de hablar con ustedes, de que los chicos tienen que estar interpuestos entre la información y un adulto. No pueden estar solos frente a una información tan intrigante y tanta incertidumbre que genera. ¿Hacia dónde vamos con esto? Hubo algo que marcó muchísimo esta presencia de los chicos frente al televisor. Ocurrió el 26 de abril. Exactamente el 26 de abril. ¿Ustedes se acuerdan que pasó un 26 de abril del año 2020? No. No se acuerdan. Yo se los voy a recordar y ustedes van a decir, Ah, es cierto. Nuestro presidente salió por cadena nacional a decir que iba a haber salidas recreativas. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan de las famosas salidas recreativas? Una hora, 500 metros de la mano de un adulto. Nunca supimos si iba a ser una hora más o menos. Nunca supimos para dónde eran los 500 metros. Si eran para allá, para acá, a la vuelta o ida y vuelta. Nunca supimos porque a las dos horas salió de nuevo el presidente. Las autoridades en general, que debe ser muy difícil decidir este tipo de cosas, pero todos dijeron, no, no, en realidad es peligroso. Todavía no estamos en condiciones de autorizar salidas recreativas. Y todos los chicos que estaban parados frente al televisor dijeron, Oh, hay que entenderlos con ojos, oídos y sensaciones de niño a esto. Y permítanme que mi carácter de pediatra, yo sea una especie de traductor de los niños. Los chicos entienden, sobre todo hasta los 9 o 10 años, de una forma muy concreta los mensajes. Lo que es, es. Y lo que no es, no es. Cuando les dijeron que había salidas recreativas, ellos entendieron, ya está, se acabó todo. Listo, se acabó el problema. No hay pandemia, no hay virus. Mi abuelo no se va a morir, mi abuela no se va a morir, sí, tengo que ir al colegio, pero no importa. Me tienen podrido los padres todo el día en casa. ¡Bien! ¿Se entiende? Y si a las dos horas les dicen, no hay salidas recreativas, está todo mal de nuevo. ¿De nuevo todo mal? ¿De nuevo mis abuelos están en peligro? No, ustedes recuerden en abril, en abril no teníamos ningún recurso de los que tenemos ahora. La gente mayor, encerrada en su casa, tenía la sensación de que su único destino era morir. No es un tema menor. Cuando por suerte un año y medio después podemos decir nuestro destino verdadero es vivir y no mortificarnos, ni durante ni antes. Moriremos cuando te vamos a morir, pero no por la angustia de no saber qué va a pasar. Esto reafirmó esta sensación de que los chicos están demasiado cerca de las pantallas. Y que cualquier contenido de pantallas, cualquiera, empezando por el noticiero y llegando a Peppa Pig, pasando por Pau Patrol hasta el tema que ustedes elijan en YouTube. Todos los temas tienen que ser intermediados por adultos responsables que vigilen el contenido que los chicos están recibiendo. Los chicos no pueden quedar absolutamente solos, porque eso es reafirmar otra de las pandemias que veníamos sufriendo antes del coronavirus, que era la pandemia de soledad. De chicos acompañados, pero solos. De chicos con muchos alrededor, pero solos. De chicos con 26 compañeros, pero con la sensación, la subjetividad de quedar en soledad. La oportunidad que nos brinda coronavirus es difícil a partir de una pérdida o a partir del dolor reconocerlo, pero esto es una oportunidad increíble, increíble, de refundar determinadas cosas y de redefinir algunas palabras que condicionan cómo estamos viviendo. O yo les hago esta pregunta en forma concreta. ¿Queremos volver a la antigua normalidad? Todos queremos que el virus no esté más, ¿verdad? Bien. Pero ¿alguno quiere volver a la antigua normalidad? Yo levanto la mano y digo, como pediatra, por favor no. Por favor no. Por favor al encuentro con los demás. Por favor a mirarse cara a cara. A que los encuentros a la hora del desayuno, del almuerzo, de la merienda y la cena, tengan el significado de un verdadero encuentro. La palabra comida tiene la misma raíz latina que comunidad. Comer es alimentarse con otros enfrente, mirándolos a la cara, reconociendo en esos cuatro o cinco minutos cuánto dura un almuerzo, cuánto dura una cena apurada. Cinco minutos, que esos cinco minutos sean de encuentro y no de desencuentro. Que la mesa familiar no esté protagonizada por un personaje de la televisión o por una serie favorita o por el doctor Milagro. Que según mi opinión, desde el punto de vista médico, es bastante flojita. Creo que a la alegría, al desconcierto, al aprender la virtualidad, a los síntomas, a la decepción de que no había salidas recreativas, siguió el acostumbramiento y la adaptación y los síntomas desaparecieron. Primera conclusión, los chicos tienen una familia, pero también tienen un entorno en el que incluirse. Las familias no pueden estar solas. Las familias con chicos tienen una institución que se llama escuela que sustenta el orden social. Y como ustedes, tienen una comunidad que sustenta el orden moral. Por lo tanto, en esos sustentos, cada uno apoya la educación de los chicos. Es imposible solos. Recién escuchaba a un pastor que decía, solos, imposible. Miran al de al lado y dijeron, él se refería a otro tema. Yo me refiero a todo. A tener un hijo sano, a tener un nieto sano. Entre todos. Pero entre todos, en serio, volver a abrazar al colegio como la institución fundamental del orden. Volver a abrazar los vínculos, pero no extrañando al abuelo porque hace mucho que no lo veo y se puede morir. Porque en él está la experiencia. Volver a recuperar la capacidad de decirles, viejos queridos, ustedes son valiosos para esta sociedad. Porque transmiten la herencia. Porque transmiten la pertenencia. Porque transmiten identidad. Y no porque son un grupo de riesgo que se va a morir por COVID. A mí me indigna que los viejos, y los nombro así, sin eufemismos. Los viejos hayan sido recordados durante la pandemia como un grupo de riesgo. Y no como las personas que sustentan nuestra raíz. Si los padres son el tronco y los hijos son las ramas, ¿qué son los abuelos? Lo que circula por dentro. Lo que explica de dónde venimos y probablemente hacia dónde vayamos. Yo les invito, con mucha humildad, a recrear vínculos familiares que combinen la necesidad de espacios libres, de libertad viral, de estar lejos de virus que nos ataquen en forma mundial. Pero con el respeto de saber que nuestros vínculos son la principal fuente de salud familiar que nos sustenta. Refundar la palabra hermano. Las fraternidades. ¿De quiénes somos hermanos? ¿De los que comparten nuestro ADN solamente? ¿De los que comparten nuestro apellido solamente? ¿O nos sentimos hermanos de tanta gente a que cuando le damos un abrazo sentimos una vibración distinta? Esos hermanos son los que nos sostienen en la vida peleándole a la palabra muerte. Yo les convoco a que no nombremos más la palabra muerte, para que la muerte no sea una presencia mientras vivimos. Yo les convoco humildemente a recrear la palabra educación. ¿Saben de dónde viene la palabra educare? Es curioso esto. La etimología de educare es tiempo libre. Es raro, ¿no? Educare viene del tiempo disponible más allá de los quehaceres obligatorios. Nació en la Grecia Antigua cuando uno tenía que olvidarse de trabajar y dedicarse a leer, a estudiar, a recitar poesía, a compartirla con otro. Y así nace la escuela original. Por lo tanto, un concepto distinto al que tenemos ahora, ¿no? Que educación significa abocarnos a la letra, a la escritura, a lo obligatorio. En realidad, reeducarnos significa recrearnos en que la educación incluye todos los aspectos de la vida que tengan que ver con la salud. El espacio, reconocimos cómo son los chicos adentro de espacios chiquitos y sabemos cómo son cuando les abrimos la puerta. Sabemos cómo son los chicos cuando están encerrados y han perdido el ritmo biológico del día y la noche. Algo indispensable para estar sano, despertarse con el sol y dormirse con el sol. Eso es un requisito indispensable para estar sano. Y resulta que nos despertamos cuando suena el despertador y nos dormimos, ¿a qué hora? ¿A qué hora se duerme cada uno? Hay una idea general que dice, nos dormimos una hora después que apagamos la última luz. Porque al apagar la luz se acaba el estímulo que nos llega al cerebro y que nos hace fabricar melatonina, que es la sustancia que nos hace adormecer. La melatonina se producía naturalmente en el cuerpo cuando bajaba el sol, pero inventaron esto. Inventaron la luz eléctrica, la luz artificial y a partir de ahí nuestro ciclo cambió. Y si recuperamos un poquito el ciclo, hay una teoría que dice que el 50% de las enfermedades que sufrimos actualmente se curan si recuperamos el ciclo día y noche. ¿Qué le enseñamos a un recién nacido? ¿Qué le enseñamos ni bien nace? ¿Cuándo es de día y cuándo es de noche? En la panza es de noche, nueve meses. Cuando sale, él no sabe, ella no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. Por lo tanto, nos organiza su día. Si le enseñamos eso como primera enseñanza, además de malcriarlo, como es la función principal de los padres, ni bien nace, estaremos recuperando un ciclo vital, indispensable, que con las obligaciones vamos perdiendo todos. ¿Quién se despierta con el sol? ¿Quién se duerme cuando se va el sol? No me respondan. Solamente piénsenlo. Yo los invito humildemente a recrear el protagonismo en la salud. Hay un famoso lema, un dicho, una frase que está en todos los consultorios, en los hospitales. Ante la duda, consulte a su médico. Es la frase más ridícula que yo he visto en mi vida. Ante la duda, piense lo que está haciendo. Ante la duda, piense lo que comió. No, ¿cómo es esto? Como chancho frito y con mucha cerveza y después, ante la duda, acudo a mi médico. No, ante la duda, piense que está comiendo. Ante la duda, vea cuántos chisitos comió su hijo. Ante la duda, vea si ese cumpleaños tiene maní, porque su hijo se va a ahogar con el maní, porque tiene dos años. Ante la duda, sospeche que el agua probablemente sea un poquito mejor que ese brebaje, que se vende, que se llama Coca-Cola. No, Pizzi era Coca-Cola. Ah, estamos bien. Recuerden el agua. ¿Qué nos enseñó COVID? ¿Y qué aprendieron los chicos inmediatamente? A protagonizar su salud. Cada uno es responsable de su salud. A no delegar en las instituciones. Porque parece que ahora lo que tenemos que hacer es lo que nos dicen desde arriba. Pero si las autoridades nos dicen que de pronto, a partir de ahora, no usemos más barbijo. ¿Dejamos de usar barbijo? ¿O pensamos? Y la verdad, en una reunión así, yo voy a usar barbijo. Ni bien me baje, me pongo el barbijo. Eso es el protagonismo. Y agradezco el detalle y la generosidad que ustedes tienen en estar escuchando esta charla con la incomodidad del barbijo. Y los felicito porque están protagonizando. Porque en algún momento alguien va a decir, ya no hace falta más lavarse las manos. ¿No vamos a dejar de lavar las manos? No, no, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Alguien, el que dijo no. Pero, pero dijo no, yo me voy a seguir lavando las manos. Ahí está, se hizo cargo. Se hizo responsable de su propia higiene porque sabe que le conviene a ella y le conviene al entorno. Eso es recrear protagonismo en salud. Yo brego desde mi lugar de pediatra en que cada uno genere sus propios hábitos de salud para no tener que trabajar más. Yo sueño con ser un pediatra sentado en mi consultorio. Yo soy aburrido, no viene nadie. Están todos sanos. De tanto en tanto veo a uno que me viene a visitar de lejos y nos damos un abrazo, nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos. Nos deseamos feliz Navidad. Y nada más. Porque él gestionó su salud. Si hay algo que nos ha dejado la pandemia es la propia gestión de salud. Yo me pongo el barbijo porque les respeto a ustedes su espacio aéreo. Yo me pongo el barbijo como una señal de respeto humano. No porque voy a impedir que mi saliva contagie un virus. Yo ya no contagio virus, ya estamos vacunados. Vivimos en un siglo en donde las vacunas tienen mucha experiencia y las que se están usando actualmente son vacunas con plataformas que tienen por lo menos 15 años de antigüedad. No son vacunas nuevas. El que es nuevo es el virus que está apoyado en esas plataformas. Por lo tanto existe una confianza, inclusive con los chicos. Por lo tanto ya estamos con cierto grado de seguridad. Y en este país que tiene tanta cultura vacunal, tenemos la bendición y el privilegio de estar protegidos. Por lo tanto el barbijo pasa a ser una señal, un saludo de respeto. Lavarse las manos al entrar, al salir, entre una persona y otra. A usar alcohol como les pusieron a todos cuando transitaron por acá. Es una señal de respeto al otro. Y eso engancha con el último elemento que yo les sugiero recrear. Recrear la sensación de solidaridad. Tal vez no en esta comunidad, pero en muchas comunidades. Yo he visto cómo había crecido el individualismo. La prioridad del individuo frente a la comunidad. Y solos no se puede. Solos es la historia del náufrago. ¿Qué hace un náufrago solo? Él se salvó, salvó su vida. Y solos no se puede. Por lo tanto los puentes de solidaridad tienen que ir dirigidos por lo menos, por lo menos, en cuidar el sentido de responsabilidad física. El sentido de responsabilidad educacional a la hora de abrazar el colegio y de encarar juntos la educación de los chicos. En el sentido de que la generación de los chicos nos marque claramente cuáles son los límites de sus posibilidades. De que no estén frente a pantallas viendo contenidos que los superan. Basta de acelerar adolescencias. Basta de acelerar crecimientos que ellos no pueden manejar. Respetemos su tiempo. Volvamos a respetar la primera infancia, los primeros dos años y medio. La segunda infancia, dos años y medio a cinco. La escolaridad. La adolescencia. Este invento del siglo XX que nos llevó a interpretar como que la adolescencia en un periodo normal y en realidad es una transición hacia la adultez. Con todo el respeto del mundo, yo los invito a recrear el protagonismo en salud. A recrear la educación como un fundamento del cuidado de la salud. A recrear los vínculos familiares como indispensables a la hora de pensar un ser humano sano. Y a dejar de patologizar a los chicos. Abandonar la idea de que los chicos se han enfermado porque ni el virus los tocó. Porque afortunadamente, hasta los 15 años, los chicos no son afectados por el virus. Por lo tanto, todas las manifestaciones que hemos visto durante todo este periodo, y vamos a seguir viendo, son manifestaciones de salud. Estoy sano porque grito, estoy sano porque estoy enojado, estoy sano porque estoy queriendo que toda mi familia esté bien. Gracias por este tiempo, gracias por este silencio monumental. Gracias por escuchar a un pediatra que en el 2017 pedía que la casa fuera habitada. Y que en el 2021 viene a hablar de volver a habitar hogares, pero con el respeto a lo que hace sano a los chicos. Muchas gracias. 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 Chau.